Música Cierta vez, un joven esposo esperaba impaciente el nacimiento de su primer hijo. Aunque él deseaba un niño, nació una preciosa niña. Al poco rato de haber nacido su hija, fue a verla y ella lucía radiante. Le pusieron el nombre de María José. Aunque el papá al principio sufrió una desilusión porque quería tener un niño, a los pocos meses de convivir con su hija, él se dejó cautivar por la sonrisa de María José y la forma de su mirada. Fue entonces cuando empezó a amarla con locura. Sí, en verdad. Su carita, su sonrisa, su mirada no se apartaba ni un instante del pensamiento del papá. Todo se lo quería comprar. Siempre hacía planes pensando solo en ella. Todo sería para su María José. El papá contaba a sus amigos este relato muy a menudo y sus amigos también sentían afecto por la niña, ya que según decía él mismo, su hija era la razón más grande de su vida. Una tarde, en una reunión con sus amigos en un picnic a la orilla de una laguna, la niña empezó una conversación con su papá y todos escucharon esa conversación que más o menos decía así. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál va a ser mi regalo? Pero amor, le decía su papá, si apenas tienes 10 años, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La conversación siguió más o menos por el mismo tema y todos participaron de ella. Su papá simplemente en esa conversación no supo decirle qué le regalaría cuando María José tuviera 15 años. Y así, todos regresaron a sus hogares. Una mañana, frente al colegio donde estudiaba María José, que ya tenía 14 años, estaba ella caminando y María José estaba muy contenta. La sonrisa no se apartaba de su rostro y el papá estaba muy orgulloso de su hija. María José tenía una inteligencia muy grande y un carisma inmenso. María José ocupaba un lugar muy importante en la mente y en el corazón de toda la familia, especialmente en la de su papá. Fue un domingo muy temprano, cuando se dirigían a la iglesia. María José tropezó con algo. De repente comenzó a caerse. Aunque su papá trató de detenerla, María José no volvió en sí. Cayó inconsciente. De inmediato fueron. Llamaron corriendo a alguien para que les auxiliara. Y en eso la llevaron al hospital. María José permaneció por 10 días. Y fue entonces cuando le informaron que la niña padecía una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Los días transcurrieron y el papá incluso tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse todo el tiempo al cuidado de María José. Aunque su mamá se encontraba cerca, papá no quería despegarse ni un minuto de su hija. Un día María José le preguntó a su papá, Voy a morir, ¿no es cierto? No, mi vida, no vas a morir, le dijo su papá. Dios es tan grande que no va a permitir que pierda lo que más amo en el mundo. Y María José le dijo, Cuando uno muere, va a algún lugar, papá. ¿Puedes ver desde lo alto a las personas? ¿O sabes si pueden volver? Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar esto. Pero si yo muriera, no te dejaría sola. Buscaría la manera de comunicarme contigo. Si pudiera, utilizaría el viento para venir a verte. El viento, papá. ¿Y cómo harías eso? le decía María José. No tengo la menor idea. Pero si algún día muero, María José, me gustaría hacerte sentir que estoy contigo, cuando un suave viento rozara tu cara y una brisa besara tus mejillas. Ese mismo día por la tarde, avisaron al padre de la niña que el asunto era muy grave. Su hija estaba muriendo. Necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Si no, no resistiría más de quince días. Un corazón, decía el padre. ¿Dónde hay un corazón? ¿Acaso lo venden en la farmacia? Ese mismo día, María José cumpliría quince años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante, o un donador. Las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde ya María José estaba operada y todo salió exitosamente. Sin embargo, el papá de María José no había regresado al hospital. Ella lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que todo estaba bien. María José permaneció más días en el hospital hasta que su corazón fue fuerte y entonces la dieron de alta. Al llegar a casa, la sentaron en un enorme sofá, el preferido de papá. Y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su papá que decía así. María José, mi gran amor. Al momento de leer mi carta, debes tener ya quince años y debes tener un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que yo te hice. Cuando me preguntaste qué te regalaría de quince años, no supe contestarte. Ahora sé, después supe cuando ibas a morir que tenía que hacerte un regalo importante. Tenía que darte vida para que siguieras disfrutándola después de mí. Y entonces decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Te regalé toda mi vida sin condición alguna para que hicieras con ella lo que mejor creyeras, para que sintieras las cosas hermosas de la vida, para que crecieras, conocieras un mundo y supieras lo más importante, vivir, vive hija, te amo. También quiero que sepas que hoy, mañana y siempre estaré a tu lado, porque eres lo más hermoso que Dios me había dado. María José lloraba todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de papá. Lloró como nadie y simplemente le dijo, papá, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amo, aunque no te lo pude decir. Ahora comprendo esa importancia de decirte amo y te pido perdón si algún momento guardé silencio y no te lo dije. En ese instante, simplemente los árboles se movieron suavemente, cayeron algunas flores y María José sintió un suave viento rozando su cara y una brisa fresca besando sus mejillas. Entonces, María José levantó su mirada al cielo, sintiendo una paz inmensa y dijo, gracias Dios mío. Se levantó y caminó a casa con la alegría de saber que llevaba en su pecho el corazón que su padre le había donado y supo así, conoció así, el amor más grande del mundo. El amor más grande del mundo.